De regreso en EB Tips con buena información sobre el mundo del entretenimiento, lo que es tendencia, lo que es viral, lo que es noticia, lo que pasa en el mundo 2.0. Y en esta sección, en este bloque específicamente, vamos a descubrir el talento de una colombiana guapísima, talentosísima, ella viene de Medellín, que es una ciudad que como saben está dando los mejores cantantes en el género de la música urbana y hace unos días ella se lanzó, perdón, hace un tiempito, unos días, un tema que lleva por título Maserati. ¿Será que producción me regala un pedacito antes de hacer este contacto vía Zoom con Shala? Ahora sí, de regreso en el estudio, hacemos un contacto vía Zoom con Shala. Bienvenida a EB Tips, Shala. Hola, muchísimas gracias, muy contenta de estar hoy acá con ustedes. Ay, qué bonito, ¿dónde estás? Al aire libre, qué rico. Al aire libre. Me encanta poder conversar contigo y hablar, bueno, primero dime, ¿dónde estás? Bueno, estoy por Orlando en ese momento, que estaba programando el próximo video de mi canción, entonces estaba programando, mirando locaciones, visual y todo. Ay, qué bueno, bueno, yo tengo una sorpresita para el público y es que tengo un adelanto de tu nuevo tema, el cual estás promocionando de Mojito. Cuéntame un poquito de esta nueva aventura musical, Shala. Bueno, el próximo video que voy a sacar, ya que sí la voy a sacar la próxima semana, para que estén muy pendientes, el video se llama Mojito. Es un video que trata como acerca de una ruptura que fue como que el hombre le fue un fiel. Entonces, es como una ruptura que, o sea, cuando a uno lo engañan, que realmente la persona a uno se le sale por X o Y motivo, porque ya uno da todo en una relación y cuando a uno lo engañan es tanto el dolor que uno simplemente como que a esa persona se le sale. Entonces, es como un video súper divertido, un tema súper divertido de cómo una relación se puede convertir en nada a causa de un gano. Shala, en el año 2018, hace unos 3, 4 años, iniciaste tu carrera musical y has ido con buen pie. Uno de tus últimos temas, Maserati, fue un verdadero éxito, con millones de vistas y de descargas en todas las plataformas. ¿Cuál es la expectativa ahora con Mojito? ¿Sientes que va por el mismo camino o quieres superar a Maserati? Bueno, realmente el ideal es que siempre se vaya superando la cita, yo creo que es un video más diferente, es un concepto diferente, entonces espero superar a Maserati. Mira, y otra cosa que me encantaría compartir con la audiencia es el significado de tu nombre artístico, Shala. Ya yo sé qué significa, pero quiero que seas tú quien se lo diga a nuestra audiencia. Bueno, el significado de Shala es una manera súper espontánea porque realmente como que un día yo estaba en el estudio y uno de mis amigos me dijo Shala, Shala me ha pasado a decir Shala. Y yo como que Shala, que es tan raro, y pues cuando yo estoy en el estudio, pues no ocurrió ese nombre. Entonces a mí me dio por buscar en internet, me dio por buscar en internet el significado de Shala y resulta que era una diosa, una diosa que era la diosa de la sensualidad, de la abundancia, de las riquezas. Entonces me gustó demasiado ese nombre y me sentí súper identificada con el nombre. Excelente, Shala, muchísimas gracias por esta conexión con nosotros. Vamos a despedir el bloque viendo un pedacito de Mojito, pero antes voy a hacer un pase en el otro ángulo del estudio donde me espera Alex, que soy yo el que le va a dar la noticia a él y a toda la audiencia de EBTV. Amigos de EBTV seguramente ya saben esto y si no lo saben, se los adelanto. Y tiene que ver con Arán y Rosemary, grandes amigos de la casa, actores, cantantes, salieron de la serie Somos Tú y Yo y han anunciado que tienen un segundo bebé en camino. ¿Sabías eso Alex? Así es, ayer lo develaron, ayer por la mañana y también le mostraron a todos sus seguidores que es una hermosa niña. Arán de las casas se ve en el video bastante sorprendido con la develación del sexo, supongo, porque bueno, era la parejita que estaban esperando. Como ya sabemos tienen a su pequeño bebé varón y pues bueno, ahora viene la princesita de la casa, ¿cómo ves? Exactamente, Ian Gael se llama el bebé varón. Lo que no ha develado es el nombre de la princesa. Así que nosotros nos vamos con el nuevo video de Chala, ojo, hermano, socaba por EBTV. Este programa fue presentado por Miami Cienci, creación y arte, impresiones hechas a tu medida. ¡Gracias! Gracias por ver el video